y lea cómo están. Pues la noche de hoy yo trayéndoles un en vivo más que espero sea de ayuda para todos ustedes en su día a día y pues no solamente en su día a día sino también en su vida personal, en su vida religiosa y espiritual. Y hoy vamos a hablar de la importancia de los muertos en nuestra religión. Pero voy a tocar un poquito también el tema de que no solamente nuestra religión es muy importante el culto a los ancestros o el culto a los muertos sino en muchísimas culturas a través del mundo tienen festividades incluso a los muertos o el ritmo inculto a los muertos. Entonces no solamente dentro de las reglas afrocubanas el muerto es muy importante sino en la vida misma, en la vida misma nuestra no solamente como religiosos sino también como seres humanos. Si nosotros, yo siempre le digo a mi seijado que si nosotros no le damos gracias y no sabemos darle gracias a nuestros tatara 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 ¿verdad? Nosotros no vamos a saberle darle gracias a Dios. Entonces gracias a todos tus ancestros porque gracias a ellos tú estás en este mundo. Tú vas a ser agradecido con Dios y con todo el mundo. Por eso es muy importante. Y quise tocar el tema hoy porque me he encontrado todavía muchas situaciones en las cuales al muerto siempre lo hacen a un lado o situaciones en las cuales los padrinos no le enseñan al ahijado acercarse primero a sus muertos a su cuadro espiritual. Ya quieren inmediatamente iniciarlos con collares sin antes enseñarles el acercarse a su cuadro espiritual. Ok, pueden recibir sus collares pero en el momento en que ellos reciban sus collares tienen entonces que comenzar también con su desarrollo espiritual. No solamente es que reciban los collares y ya. Entonces por eso es importantísimo esto. Me he encontrado también situaciones en las cuales ¿verdad? Tantos santeros como paleros como babalaos o lugos hacen menos a los espiritistas cuando el espiritismo es la base. Perdón que se los diga pero es la base porque si tú no desarrollas lo espiritual tú no puedes entonces incursionar en nada más. Tú tienes que desarrollar el espíritu para que entonces tú puedas evolucionar. Y entonces por eso precisamente se da esta cuestión de que muchos a ellos nomás no desprenden quieren únicamente que ellos reciban cosas, que reciban cosas pero que en la ley yo no evolucione. Es imposible. En la ley yo debo de evolucionar a la par que va recibiendo sus poderes y consagraciones dentro de la religión. Y créanme de verdad, lo crean o no, esto me lo he encontrado muchísimas veces, sobre todo aquí en México. Me he encontrado muchísimas situaciones en las cuales a los espiritistas lo ven como algo menor o como un culto menor o como algo que no tiene a veces nada que ver con la religión, se los juro de verdad. Hace muchos años yo me encontré esa situación con una madrina que ya les comenté por ahí. Y entonces el día de hoy dije bueno, yo creo que es importante que la gente sepa la importancia del cuadro espiritual, de los muertos, no solamente de los muertos que pertenecen a nuestro cuadro espiritual, sino también de nuestros ancestros, de nuestros espíritus ancestrales, de nuestros abuelos fallecidos, tíos, tías, primos, tatarabuelos, bisabuelos, etc. Gracias a ellos nosotros estamos en este plano, en esta tierra. Entonces es importantísimo el agradecer a nuestros ancestros. Como ya les dije para empezar eso, pero no solamente eso, sino de que dentro de nuestra religión, gracias a nuestros ancestros nosotros tenemos firmeza en esta tierra. Y por eso es que nosotros les hacemos honras después de que fallece nuestra familia. Nosotros les hacemos honras, ya sea a través de misas espirituales, misas católicas, ceremonias religiosas que tienen que ver con el culto a Egun dentro de la religión. Fíjense, vamos a tocar un poquito ese tema también. El culto a Egun, que va de la mano de la regla ocha. Pero que el culto a Egun, créame que Egun tiene su propio culto, mi gente. Entonces es algo bien interesante. Imagínense qué tan importante es el muerto, la base de todo. Y entonces tenemos que abandonar también un poquito esta, como les digo, me he encontrado también situaciones en las cuales padrinos santeros le dicen a los cejados, no, tú no debes de practicar ni el espiritismo ni el palo. A ver cómo, si la persona para poderse coronar santo primero tuvo que haberse coronado un muerto. Entonces es imposible que le prohíban a la persona, ¿verdad? O es ilógico, más bien que le prohíban a la persona incursionar en el muerto cuando el muerto le dio para que él o ella se pudiera hacer su consagración religiosa. Y eso no lo saben. Me he encontrado muchas veces de esas situaciones que de verdad los padrinos no les enseñan ese primer paso a sus ahijados, que es el de acercarse a su cuadro espiritual. Nosotros somos espíritu. Por ende, nuestro espíritu debe de evolucionar primero. Si incluso nosotros queremos entender las demás reglas afrocubanas e incluso los diferentes cultos espirituales que pueda haber, mi gente. O sea, nosotros debemos de evolucionar el espíritu para que de esa manera nosotros podamos comprender al mundo espiritual. Si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, vamos a ponerlo así. A nosotros como religiosos, si no nos enseñan esta cuestión de acercarnos al cuadro espiritual, muchas veces es esta cuestión de que no hay firmeza en la vida del religioso. Por eso es muy importante. ¿Qué es acercarse al cuadro espiritual? Bueno, yo ya les expliqué. Aunque tú no sepas cómo se llaman tus ancestros, bueno, o cómo se llaman los muertos que pertenecen a tu cuadro espiritual, porque bueno, tus ancestros sí lo sabes, ¿qué es lo que tú haces a poner primeramente la asistencia espiritual? ¿Qué es la asistencia espiritual? Ya les comenté que la asistencia espiritual es una pequeña ofrenda que se pone cerca de una coladera o cerca de un bote de basura, y esa pequeña ofrenda se le dedica a todos nuestros familiares ya fallecidos. Hola, Mari, muchos saludos. Se le dedica a todos nuestros familiares fallecidos, para que de esa manera ellos tengan fuerza, fortaleza para podernos proteger en esta tierra, para que de esa forma también a nuestra vida no le falte la luz ni el alimento, para que de esa manera nosotros tengamos prosperidad en este mundo. Entonces, la manera correcta primero de cómo se le enseña una leyo a una persona que apenas va comenzando dentro de la religión, acercarse a Dios es a través de su cuadro espiritual, con la asistencia espiritual. La asistencia espiritual para los que a lo mejor quieren, bueno, hay un video que yo tengo aquí en el canal, pero les voy a comentar cómo es. Vamos a poner cerca de un bote de basura, cerca de una coladera, sobras de comida, no comida, sobras de comida. Vamos a colocar un vasito con agua, que no tenga figuras, que no tenga dibujos ni nada, y una velita blanca. Y eso nosotros se lo vamos a dedicar a todos nuestros familiares que ya fallecieron. Y de igual manera se lo vamos a dedicar a nuestros espíritus protectores, a aquellos que vienen protegiéndonos desde antes de nacer. Aunque no sepa su nombre, tú solamente mencionas, yo dedico esta asistencia espiritual a mis espíritus familiares, a mis espíritus protectores, luz y progreso al mundo espiritual. Y vas a dejar esa pequeña ofrenda ahí hasta que la vela se consuma. Una vez que ya se haya consumido, vas a tirar esas sobras a la basura, el agua al caño, al fregadero. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, como yo ya les dije, esto les va a servir para darle fuerza a su cuadro espiritual. Para que su cuadro espiritual, tanto espíritus familiares como protectores, estén en luz. Y de igual manera esa luz se la puedan transmitir a ustedes. Entonces, me explico. Y entonces, una vez que su vida está en luz, pues aunque les avienten chismes, les inventen brujerías, infinidad de cosas que puede haber de calamidades en el mundo, no los van a poder tocar. Porque ustedes van a tener la gracia y la fuerza de su cuadro espiritual. Entonces, esto es muy importante que a los alejos se lo enseñen. Y créanme que pocas veces y en pocas casas yo he visto que enseñan esto. Esto es algo bien importante. Y entonces, una vez que la persona le hace este adimu o esta asistencia espiritual a sus ancestros, a su cuadro espiritual, él o ella va desarrollando cada vez más sensibilidad. Él o esa persona va volviéndose más sensible. Porque su cuadro espiritual, evidentemente, al estar en luz, pues le va a poder mandar mensajes de mejor forma, alertas a la persona para que él o ella pueda evitar situaciones desagradables en su vida. Cuando su cuadro espiritual y ustedes, mi gente, está en luz, ustedes también están en luz, tienen fuerza, tienen fortaleza, así como su cuadro espiritual. Porque vamos a decirlo de esta manera, con nuestro cuadro espiritual nosotros somos como una balanza. Nosotros le damos luz, les damos estas ofrendas para que ellos le pidan a Dios por nosotros. Así como nosotros le pedimos a Dios por ellos, ellos le piden a Dios por nosotros. Entonces, se crea esa conexión. Y por eso es que una persona que atiende bien a su cuadro espiritual es una persona que ustedes van a ver que tiene pocos problemas en su vida. Porque su cuadro espiritual está en luz. Y entonces, comenzar por el cuadro espiritual es algo bien importante y algo que le deben enseñar a todos los alellos de primera instancia. De primera instancia. Y una vez que la persona desarrolla su espiritualidad, por supuesto que entonces, como yo ya se los comenté anteriormente, él o ella va a poder estar listo y preparado para sus demás consagraciones. Cualquiera que sea la que tenga que recibir. Rayamiento, guerreros, mano de orula, el santo incluso. Porque entonces, su cuadro espiritual va a llegar con un desarrollo, así como él o ella. Ahora, fíjense, una cosa que también me he encontrado aquí, y como les he dicho, aquí en México, es que desvalorizan al cuadro espiritual o a los espíritus. E incluso en un templo, en el cual yo les comenté en algún momento que estuve, a muchos de los santeros no se les había hecho misa de coronación espiritual. Y dentro de esos, muchísimos que yo conocí. Y créanme que, pues, era doloroso ver eso, porque yo me daba cuenta, ahora que yo, gracias a Dios, llegué a una buena casa, me di cuenta de que precisamente por eso toda esa casa estaba en muchísimos problemas. Los religiosos tenían muchísimos problemas personales, e incluso de salud. Porque imagínense, ¿cómo es que les coronaron un oricha sin haberles coronado un muerto? ¿Cómo es posible que a esa gente, a esas personas, les hayan podido coronar a su ángel de la guarda sin haberles coronado antes a su muerto protector principal? Y eso ha pasado aquí, mi gente, y en muchísimas ocasiones me he encontrado eso. El culto a los ancestros, el darle gracias a nuestros muertos, el coronar a nuestro muerto antes de coronarnos santo, es una de las cosas que es muy importante dentro de la regla afrocubana. Hola, buenas noches. Entonces, mi gente, si ustedes van a ir a una casa religiosa, procuren que esa casa religiosa le dé la importancia a los muertos, al culto a ecum, al cuadro espiritual, como debe de ser la importancia, que es el primer paso, es lo primero y es la base de todo. Y eso se lo pueden decir muchísimos religiosos de renombre. Lo espiritual es la base de todo. Si tú como aleillo tienes contacto con tu cuadro espiritual, pues créeme que vas a llegar a la hocha muchísimo más rápido. Por eso es que muchas veces se llega a esta situación de que a muchos aleillos les cuesta trabajo llegar al santo, porque no les enseñan a acercarse y a desarrollarse espiritualmente y a que sus muertos también tengan ese desarrollo espiritual junto con ellos. Entonces, mi gente, busquen, yo ya se los he comentado muchísimas veces, una casa religiosa que le dé la importancia a los espíritus, porque los espíritus son la base. Y ustedes créanme que van a tener un buen desarrollo espiritual. No van a tener tantos problemas, tantas trabas en su vida. Ya les comenté, por ejemplo, cómo hacer la asistencia espiritual, que es una de las cosas importantísimas y bases en la religión. Y que eso le va a dar fuerza a ustedes, a su cuadro espiritual, y ustedes igual a su vida. Ustedes van a tener muchísimo menos problemas en esta vida dándole luz a su cuadro espiritual. Ya les comenté cómo. Ahora, ¿qué puede ser lo correcto? Yo ya les comenté que lo más correcto es que primero la gente se comienza en el espiritismo. Sí pueden recibir sus collares antes, ya sea el collar de bandera, los collares de hocha, pero una vez que él o ella reciba su collar de bandera o sus collares de hocha, el siguiente paso debe de ser el espiritismo. Después de que tú recibas tus collares, el siguiente paso debe ser lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que te va a dar a ti firmeza, hijo, hija, es lo que te va a dar firmeza para toda tu vida. Estar bien con tus ancestros, estar en armonía con tus ancestros, con tu cuadro espiritual. Lo que a muchos le llaman alinearse con el cuadro espiritual. Que ya les dije, a mí no me gusta ese término, ya que para mí es armonía con tu cuadro espiritual. Entonces, una vez que tú tienes armonía con tu cuadro espiritual, pues como ya les dije, aunque te tiren brujerías y te hagan demás cosas, nadie va a poder. Una cosa, por ejemplo, que también me he encontrado aquí, es que también muchos babalaos prohíben acercarse a los espíritus, cuando ellos mismos saben que los espíritus es la base de todo. E incluso Orumila se le llega a decir el rey de todos los muertos. Créanme que es así, mi gente. Pregúntenle a sus padrinos los solugos y no es así. Ajá, por eso es que el collar de los babalaos lleva una quillumba, una calavera. Si ustedes llegan a fijarse un poquito, lleva por ahí eso. Pregúntenle a su mayor, pregúntenle a su olugo por qué lleva eso. Él les va a explicar el por qué y tiene que ver con esto que yo les estoy comentando. Entonces es muy importante el culto a los ancestros, la veneración a los muertos, que ustedes como religiosos recordemos que sin los muertos nosotros no somos nada, sin los muertos no llegamos al santo, que nos tienen que coronar un muerto primero antes de coronarnos un santo, que le deben de enseñar a las personas el acercarse a su cuadro espiritual. Entonces, como ya les comenté, una vez que tú recibes tus collares, el siguiente paso debe de ser el espiritismo, que se te haga tu misa de investigación espiritual. Que veamos qué espíritus vienen contigo, quiénes son, a qué raza pertenecieron, por qué pueden venir contigo, qué mensajes tienen esos espíritus para ti. Y esto es algo muy bonito. La misa de investigación es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta hacer. Es una de las ceremonias más bonitas. Es algo que la persona, imagínense, ese día va a conocer a su cuadro espiritual. Y cuando empezamos a bajar el cuadro espiritual, es como les dije, cuando nos damos cuenta que muchos de los espíritus que vienen con esa persona tienen similitudes con él o con ella, en cosas personales, en objetos que les guste usar, en fin, personalidad, demás cosas que se dan. Y la persona se va contenta porque encuentra congruencia con lo que se le está diciendo en la misa. Y es una de las cosas más bonitas cuando nos damos cuenta que los espíritus de verdad están hablando. Ahora, una vez que la persona ha comenzado en el espiritismo, ahí entonces es cuando él o ella comprende la importancia de los espíritus en la vida religiosa. Y no nada más en la vida religiosa, sino ya en su vida, como ya les comenté. ¿Qué significa, por ejemplo, el título del video? Iku Olobyocha. Esto tiene que ver, como ya les comenté, dos traducciones. Una es, unos dicen, el muerto parió al santo. A mí me gusta decir que del muerto nace el santo, que en realidad muchos dicen que es la traducción correcta, pero bueno, que el muerto parió al santo se vale. Que al final de cuentas va para lo mismo, para lo mismo que les voy a comentar ahora. Que del muerto nace el santo es lo que quiere decir. Iku Olobyocha, el muerto siempre va antes. El muerto va primero, por eso es que es ese refrán. Iku Olobyocha, del muerto nace el santo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Iku Olobyocha quiere decir, como ya les dije, del muerto nace el santo, del muerto parió al santo, algunos dicen. Primero, con una cuestión, en otro video ya les comenté, que cuando nosotros fallecemos, nos convertimos en deidades menores, deidades que están cerca de Dios, pero que no somos Dios. Y que por esa razón a nosotros se nos hacen honras, misas, ceremonias, fúnebres, para honrar a nuestro espíritu. De esa manera, nosotros, como ya les dije, se nos honran como una deidad, por decirlo de alguna forma. Por eso es que nos convertimos en un santo, se le dice. Iku Olobyocha, una vez que yo fallezco, me honran, me veneran, como un santo, ¿me entienden? De ahí parte uno de los aspectos. Y el otro es porque yo les comenté que cuando la religión llega a tierras cubanas, los esclavos llegan desnudos, llegan sin engangas, sin collares, sin fundamentos, ellos llegan absolutamente sin nada. Y entonces la religión se crea, se recrea nuevamente de la forma en como la conocemos hoy en día en Cuba. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta cuestión del muerto, nace el santo? Porque el muerto, mi gente, es lo único que nadie nos puede quitar. Absolutamente nadie nos puede quitar al muerto. Como yo se los comenté en el video de ayer, nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio. Porque lo único que nos puede quitar eso es Dios mismo. Entonces, miren, más a mi favor, hoy recordando lo que se solicitó ayer en el video que les comenté. Entonces, para que ustedes se den cuenta, bueno, cuando ellos llegan entonces a estas tierras, el muerto es el que les dice, oye, mira, no te preocupes, la religión va a sobrevivir porque aquí necesitamos, todo lo que necesitamos está en este lugar, todo. Porque, pues, Cuba se parece en algunas partes a África. Y entonces el muerto, que fue muy inteligente, le dijo, mira, pues esta virgen o este santo tiene los mismos colores que este oricha. Y entonces, no te preocupes, lo que vamos a hacer es que vamos a disfrazar a nuestro oricha y vamos a decir entonces que nos estamos, que estamos adorando a ese santo, pero en realidad nosotros siempre vamos a seguir adorando a Changó, o a Yemayá, o a Uchún. Pero lo vamos a disfrazar. Y entonces, gracias a eso, la religión nace. Gracias al muerto, la religión sobrevive. Y gracias al muerto, que fue el que de manera muy inteligente le dijo a los cubanos, a los esclavos qué hacer, la religión pudo volver a nacer. Nació, gracias al muerto, el santo volvió a nacer en esas tierras. Por eso es que es importantísimo que a la gente, a los aleños, a las personas le enseñen el culto, a los muertos, a los ancestros, ya sea en el espiritismo o en la regla de palo. En cualquiera, en las dos, porque como ya les comenté, todo va de la mano. Hay por ahí una yaya que acabo de encontrar, muy, muy sabia, la verdad, la señora tiene mucho conocimiento, que lo mismo, dice, el muerto es la base de todo. Y ella habla mucho de espiritismo también, y muchos dicen, bueno, si yo soy yaya, si yo soy palera, porque hablo de espiritismo, porque lo espiritual es la base de todo. Y bravo, una persona con mucho conocimiento, efectivamente, el muerto es la base de absolutamente todo, mi gente. Por eso es que ustedes no deben de tenerle miedo a los muertos. Yo siempre le digo a mis allegados, no le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos. A veces esos son más canejos que los muertos. Dígame si no. Ande no, dije a por ahí una persona. Entonces, no tienen por qué tenerle miedo a los muertos, mi gente. No tienen por qué tenerle miedo a su cuadro espiritual. Ellos son sus mejores amigos. Imagínense, mi gente, la vez que yo de verdad no paraba de llorar, cuando mi muerta me dijo que todas las alegrías, todas las tristezas, todas las lágrimas, y todas esas situaciones, situaciones muy personales, que se me dijeron en una misa, esa muerta me dijo, yo todas esas cosas las viví, las sufrí, igual que tú, junto contigo. Y no saben, mi gente, cómo a uno nos conmueve eso, porque es cuando yo me di cuenta, entonces, que mi muerta siempre ha sido mi mejor amiga. Que todas mis alegrías, todas mis tristezas, todo, todo lo que yo tengo, mi muerta lo ha vivido junto conmigo. Pero, imagínense, mi gente, bendiciones, lo importante que es el muerto, nuestro muerto, nuestro mejor amigo, él ha vivido, él ha sufrido lo mismo con nosotros, junto con nosotros. Imagínense, entonces, que no nos va a querer. Entonces, ¿por qué enseñarle a la gente el rechazo a los muertos, o el rechazo a sus ancestros, o a los espíritus? Pues, por supuesto que no, mi gente. Ustedes deben de darle gracias a sus muertos, de que gracias a ellos, ustedes, aunque han tenido problemas, accidentes, o situaciones complicadas, ustedes siguen en este mundo. Y ustedes siguen de pie, mi gente, no se han derrotado, siguen de pie. Y hay que seguir de pie, ¿verdad? Y todo eso, toda esa fuerza, ¿quién no las da? Cuando a veces nosotros a lo mejor ya nos sentimos, ya no sabemos qué hacer. ¿Quién nos da esa fuerza, mi gente? Nuestros muertos, de entrada ellos, nuestros ancestros fallecidos, y nuestros espíritus protectores que Dios nos entregó. Son nuestra base, nuestra fuerza, nuestro bastón, nuestra fortaleza. Y gracias a ellos, nosotros, posteriormente, pasamos a las siguientes consagraciones. Fíjense, algo que pasó en mi rayamiento, la vez que yo me rayé, yo estaba en meditación, ya los paleros estaban arriba, baja mi padrino, él va con fula, y me dice, oye, en güeyo, te quiero felicitar porque, fíjate que ahí, ahí arriba, ahí arriba en el cuarto, ahorita está una señora, así, 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 así. Y gracias a esa señora, tu ceremonia se está llevando a cabo muy bien, porque ella es la que nos está dirigiendo a todos. Si no te creas, ella primero me está dirigiendo a mí. Y esa señora era mi tatarabuela, mi gente. Mi mamá Juanita. Bye. Él me describió a mi tatarabuela como yo la recordaba. Como la enterramos, pues, así. Y él no conocía a mi tatarabuela. Y ella estuvo ahí, el día que yo me rayé, dirigiendo a todos los paleros para que mi paraqueñamiento saliera ahí. Bendición, imagínense, para mí. La importancia, mi gente, de nuestros ancestros, el no olvidar a nuestros ancestros. Nosotros no podemos olvidar a nuestros tataratatara. Nosotros no podemos olvidar a nuestros abuelos fallecidos. Incluso nuestros amigos, las amistades que nosotros tuvimos y que creamos un vínculo tan grande, tan fuerte. Incluso en algunos momentos llegan a presentarse o a pasar parte de nuestro cuadro espiritual. Y es algo que a mí me sucedió. Mi mejor amiga, que en paz descanse, ella falleció muy joven, una gran percusionista, una gran músico. Y ella llegó a salir en un registro, pidiéndome de favor que ella no le llorara. Que yo siguiera adelante. Gente, la importancia de los muertos, algo primordial en nuestra religión y algo que les debe de enseñar a ustedes como religioso. Jamás olvidar a nuestros ancestros y a nuestra gente querida, que ya no está con nosotros. Ellos son los que siempre nos van a dar la fuerza para seguir adelante. Créanme, se lo juro que así ha sido siempre. Incluso, como ya les comenté, en muchísimas culturas y civilizaciones, el culto a la muerte, el culto a los ancestros, es algo muy importante. Aquí en México, bueno, ustedes ya saben que nosotros tenemos la festividad del primero y dos de noviembre, que es el Día de Muertos, como se le conoce en el mundo. Y es precisamente el honrar a todos nuestros ancestros fallecidos mediante ofrendas, inciensos. Y es algo muy importante. En Europa también es algo que se da. En Estados Unidos, en muchísimos países, se da el culto a los ancestros, la importancia de los muertos en la vida de los vivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hay muchísimas historias leíanas en las cuales nuestros ancestros nos ayudan a poder dejar este mundo de manera tranquila, que nosotros no nos asustemos. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, cuando la gente está casi a punto de fallecer, cuando ya están agonizando, ellos siempre ven a algún familiar, al abuelo, a la mamá, al tío, a la tía. Siempre van a ver un familiar. ¿Por qué? Por la cuestión de que se dice que el espíritu familiar al cual más quisimos va por nosotros a recogernos para que nosotros podamos ir al siguiente plano de una buena forma, de una manera tranquila, que no tengamos miedo. Y eso se dice en muchísimas culturas que no tienen nada que ver la una con la otra, por decirlo de alguna forma. Entonces, imagínense lo importante que es que los muertos todavía tienen cierta interferencia en el mundo de los vivos, porque así es, mi gente. Por eso es que cuando nosotros tenemos algún problema, vamos y recurrimos con nuestro cuadro espiritual para que nuestro cuadro espiritual le pida a Dios nuestro Señor que tenga piedad en nosotros y nos ayude en esta situación en la cual nosotros nos encontramos. porque recordemos que los espíritus no son Dios, el poder de ellos tiene un límite, pero que ellos le ruegan a Dios que por favor entonces interceda para con nosotros. por eso es que es muy importante el culto a los ancestros, el culto a los muertos. Ahora, ya les comenté hace un momento del culto a Egun, que dentro de la regla 8 es un culto que es completamente diferente, que es donde se hace la famosa teja de muerto, mi gente. y es donde ustedes van a llegar a ver en algún momento en un espacio fuera de la casa del religioso una teja, ¿verdad? con varios signos de Ifá, un pagugu, un bastón como el que están viendo por ahí, por ejemplo, a mano derecha, en el cual, pues bueno, es el rincón en donde se le da gracias o se honra a los ancestros de la persona. Y hay religiosos especializados en esa, en ese culto, que la gran mayoría son oriates, son ovás, los que se especializan en el culto a Egun. Por eso es que hay cantos a Egun, ¿me entienden? Cantos propios para Egun, por la importancia, mi gente, de los ancestros. Entonces, gente mía, ustedes jamás deben de tenerle miedo a los muertos, ni a sus muertos, ni a las religiones afro que tengan que ver con los muertos, porque crean que eso es lo que a ustedes les va a dar la base. Si ustedes van a una casa religiosa y lo primero que les dicen es no te acerques a los muertos, duden de ahí, mi gente, y salgan de ahí. Ya les estoy comentando, el parto son tan importantes, no nada más en las reglas afro, sino en la vida de nosotros los muertos. Y si ustedes, mi gente, hacen un recuento de todas sus situaciones graves o negativas o difíciles que ustedes han pasado. Les aseguro que fue alguno de sus espíritus protectores quien los salvó o un familiar quien los salvó o los ayudó a salir adelante de esa situación. Evidentemente, también por ayuda divina, por ayuda de Dios. Pero aquí juega un papel importantísimo nuestros ancestros. Siempre que nosotros salimos adelante de una situación difícil, fue alguno de nuestros ancestros o algún muerto protector nuestro que nos ayudó a salir de ahí. Un accidente grave. Fíjense, hace como un mes, un alejado que tiene entregado collar de bandera me mandó una foto. Padrino, mire lo que me acaba de pasar y mi gente tuvo un accidente horrible en el cual el coche se deshizo porque un trailer se les aventó encima. Ya saben de a veces de que esos trailers se quedan sin frenos y pues es un relajo y matan a mucha gente y mi alejado estuvo a punto de morir. mi alejado me comentó que lo primero que hizo fue agarrar su collar. El coche me comentó que yo no sé cuántas volteretas el coche se deshizo completamente y que pasó que mi alejado lo único que tuvo fue un dedo luxado mi gente. Imagínense, nada más tuvo un dedo luxado porque lo primero que él dijo es que agarró su collar y que dijo bueno, mi muerto Dios salva. y aparte él iba con él otra persona que gracias a Dios tampoco le pasó nada. Gracias a sus muertos gracias a sus ancestros este niño se salvó porque fue eso yo le dije hijo pues dale gracias a tus muertos porque fue tu cuadro espiritual fueron tus muertos los que te salvaron ¿verdad? Gracias evidentemente también del collar que llevas ahí que te acerca a tu cuadro espiritual dale gracias a tus muertos. me dice no padrino gracias a usted también no bueno se lo agradezco ¿verdad? pero fue gracias también a su cuadro espiritual mi gente entonces ustedes no deben de tener miedo al cuadro espiritual y si en su casa religiosa no le dan la importancia al muerto la importancia que debe de ser no creo que esa casa sea pues del todo correcta para ustedes por esta cuestión que ya les comenté todas estas situaciones y si algún día ustedes tienen oportunidad de escuchar las historias de alguno de mis alejados va a ser así que gracias a sus muertos ellos salieron adelante mis alejados que ahora trabajan conmigo fue gracias a su cuadro espiritual que han recibido todas sus consagraciones dentro de la religión gracias a sus muertos recordemos que gracias a nuestros muertos nosotros también poseemos habilidades espirituales gracias por ejemplo a una de mis muertas yo posee una habilidad buena para las hierbas en fin gracias a otro de mis muertos para otras cosas cada espíritu a veces nos da habilidades es parte de nosotros mi gente lo que yo les dije nadie nos puede robar a nuestros muertos protectores porque son parte de nosotros número uno es algo que viene ligado a nosotros dentro de la metafísica eso se le llama el cordón de plata o hilo de plata que la creencia ese es un pequeño hilo que nos une a Dios mismo y que lo único que puede cortar ese hilo es Dios nuestros espíritus van dentro de ese hilo ligados a nosotros mi gente por eso es que dentro del espiritismo se le llama cordón espiritual que el cordón espiritual que es ese hilo de plata del que habla la metafísica y que nos conecta a lo divino a Dios mismo al creador por eso es que nadie puede quitar eso porque eso está ligado a Dios y a nosotros por Dios mismo me explico por eso es que a nuestros espíritus claro que no los pueden amarrar porque el hilo de plata no se puede romper pero es muy flexible y entonces si pueden crear confusión si pueden amarrar a nuestros muertos si pueden poner una especie de muralla para que entonces no haya una buena conexión con nosotros y nuestros guías espirituales pero no nos pueden quitar lo que Dios nos dio por derecho lo que Dios te da por derecho divino nadie te lo quita es como yo le decía alguna vez a mi ahijado oye ahijado pues imagínate yo nací cantando yo les dije el que canta canta me explico y como le vas a querer entonces tú quitar al cantante su voz es imposible me explico no es como no es como la película de Disney verdad de la sirenita no tú no lo puedes quitar a una persona su habilidad me explico entonces hay que aprender también estas cosas mi gente para que ustedes también tengan conocimientos sobre esto verdad ese es el cordón espiritual por eso es que nadie nos puede robar a nuestros muertos de nuestro cordón espiritual ahora para que vea la importancia del muerto ustedes mi gente busquen una casa donde les den el desprendimiento espiritual correcto que es empezando por sus ancestros por sus muertos por sus muertos protectores quienes son que les hagan su misa de investigación después de haberles entregado sus collares ya se los comenté no en todas las casas es así pero en las casas más serias de esa forma lo hacen para darle a la persona un desprendimiento espiritual igual correcto mi gente entonces la importancia de los muertos ya vieron ya vieron como es esto y que yo me he encontrado de verdad aquí en México muchísimas casas en las cuales no le dan importancia a los muertos al culto a los muertos y al cuadro espiritual desde paleros santeros en fin no saben y los únicos créanme mi gente que los únicos que yo he visto humildad ha sido en los espiritistas y no es que yo sea espiritista mi gente pero la gente más humilde de la religión me estoy refiriendo a humilde como personas esto no tiene nada que ver con pobreza que son gente humilde gente sincera gente de buen corazón han sido los espiritistas y espiritistas tremendos que yo he conocido incluso doy gracias de que por ahí haya espiritistas que también son religiosos que de verdad llevan bien la religión como el señor este Robert me parece que se llama Roberto Gilo Mochango no recuerdo ahorita como se llama pero que créanme que es un religioso que tiene tremendo conocimiento gente como él vale la pena y es espiritista y él se especializa mucho en lo espiritual y créanme que es una persona humilde en su manera de ser y de tratar a los demás alguien más este este joven también este muchacho este Lemus o no recuerdo ahorita su nombre de santo José Luis Lemus se llama un hijo de Yemayá que es un muy buen religioso un muy buen espiritista y que él se especializa mucho en lo espiritual es un espiritista yo he visto humildad en los espiritistas como yo les comenté estoy en un furio de religión de espiritismo cruzado y los administradores que tengo gracias a Dios pues el administrador mandó un mensaje muy bonito porque hemos compartido mucho el administrador es una persona muy humilde su esposa que es la que también está administrando la página créanme que también es un gente de mucho conocimiento y hoy tuve una plática muy interesante con el señor el cual me dijo fíjate Aburre yo practico mucho el espiritismo porque es lo que me mantiene centrado porque el espiritismo me enseña humildad yo soy santero también dice yo soy tataganga me gusta muchísimo trabajar el malongo pero algo que a mí me apasiona mucho lo espiritual porque lo espiritual siempre ha sido la base para mí la base para todo fue lo que me dio para todo y miren que bonito que él y yo llegamos a lo mismo y graciosamente él también desciende del linaje santoral parecido bueno que tiene que ver con el nuestro en la casa lo cual fue más bonito todavía de enterarnos entonces mi gente el culto a los muertos si ustedes aprenden a tener una buena conexión con sus muertos con su cuadro espiritual nada ni nadie los va a poder engañar ni les va a poder hacer daño con tanta facilidad y créanme que si ustedes tienen una buena conexión con sus muertos con su cuadro espiritual eso ustedes les va a dar para que ustedes puedan vivir bien salir adelante firmeza y salud para que si ustedes quieren recibir una consagración X dentro de la religión ustedes la puedan lograr gracias a sus muertos incluyendo ya siendo santeros mi gente tú ya siendo santero si tú te olvidas de tus muertos por eso es que muchas veces los muertos comienzan a poner trabas porque fue gracias a ellos que tú llegaste a donde tú estás no hay que olvidarnos de eso mi gente gracias a nuestros muertos nosotros estamos en donde estamos gracias a ellos nosotros estamos con firmeza salud desenvolvimiento y protección en esta tierra entonces si sus padrinos no les han enseñado eso pongan una pequeña alerta ahí por eso es la intención de estos videos que he estado haciendo noche con noche entonces mi gente pues espero que esto haya quedado aclarado el por qué y cuo lo vi hocha el por qué la importancia de los muertos en nuestra religión y no solamente en nuestra religión sino ya les dije en nuestra vida como seres humanos en nuestra vida como seres humanos la importancia de darle gracias a nuestros ancestros y de darle gracias a nuestros espíritus protectores o guía pues espero que las dudas de esta situación hayan quedado aclaradas para todos si en algún momento les ha surgido una duda sobre esto pues ya saben que me lo pueden dejar saber en los comentarios créanme que esto es muy importante mi gente el culto a los muertos si sus guías si sus padrinos o madrinas no les están enseñando lo importante de esto y al contrario les están pidiendo que se alejen de esto pongan una alerta roja en ese lugar ahí pongan ustedes un poco de de congruencia en lo que yo les estoy comentando si los muertos nosotros no somos nada y cuo lo vi hocha del muerto nace el santo gracias al muerto la religión sobrevivió gracias al muerto nosotros tenemos firmeza ¿por qué? porque gracias a que nuestros ancestros pisaron esta tierra nosotros pudimos nacer gracias a que nació nuestro tatara 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 nosotros nacimos gracias a nuestros ancestros gracias a nuestros muertos fallecidos nosotros estamos aquí pues les mando un gran abrazo mi gente muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar en esta noche muchísimas gracias a mis ahijados que son los que me han animado para que yo siga siendo en vivos gracias de verdad espero que estos en vivo les sirvan para que ustedes sigan creciendo como religiosos y como persona les mando un gran abrazo mi gente nos estamos viendo en los próximos videos sigan votando ya subimos votación voten por ahí para ver que es lo que les gustaría de que se hablara en los próximos videos les mando un gran abrazo si me están viendo por primera vez pues ya saben suscríbanse al canal denle un clic a la campanita verdad compartan los videos mi gente para que esta información llegue cada vez a más personas y pues les mando un gran abrazo que tengan una excelente noche que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente en vivo bye bye y